Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren relajaditos como yo. Ahorita ya estoy casi lista para irme a descansar. Nada más voy a comer algo y ya estoy lista. Estoy aquí como a una hora más o menos de donde voy a descargar mañana. Que no sé si ya lo mencioné o no. Pero vamos para Las Vegas, al norte de Las Vegas. Así es de que nos vamos a estar viendo por allá. Este viaje ya terminando ahí en Las Vegas pues me voy a casita. Pero ya de ahí no salgo hasta dentro de una semana más o menos. Como ya se viene el festejo del Día de Acción de Gracias. Así es de que quiero estar en casa. Y pues ya si hago otro viaje ya no alcanzo a llegar. Así es de que mejor no me voy a arriesgar. Y así aprovecho para estar con la familia un ratito. Y pues sí, ya este será el, no voy a decir que el último viaje. Es una pausa. El último viaje del año ya casi, ya casi en diciembre. Así es de que primeramente debo saber cómo nos va con todo esto del clima. Hasta ahorita no se ha puesto feo. Pero ya veremos. Voy a ir a comer algo. Aquí me voy a quedar a descansar hoy. Este es el pollito que me preparó mi mamá. Es el último que me queda. Ya me terminé. Ya me terminé lo demás. Creo que casi era como la mitad de una pechuga pero como en pilete. Así es de que me duró bastante. A mí me encanta este así como está marinado porque me encanta combinarlo así en ensalada, con quinoa, o nada más así verdura, ¿cómo se dice? A steam ya, al vapor. A mí me encanta. Así me rompo el platito. Y ahora sí. Ahora me traje más lonche. Usualmente casi no cargo muchísimo porque ya después de unos cuatro días como que ya está dudoso comerse la comida. Especialmente porque pues en la hielera no está a la misma temperatura. Ah, que está un refrigerador. No es lo mismo. Así es de que por eso no traigo muchos traigos. La mayoría de veces traigo para que me dure varios días. Le voy a poner aderezo. Pero, pero si no, no para toda la semana. Y a ver qué me como mañana. Todavía no estamos en mañana. Ya estoy pensando en qué voy a comer mañana. Y a ver qué me parece bueno. y e ah y ah 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 y ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estaremos teniendo un sorteo. Así les aviso para que estén pendiente de los videos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y muchísimas gracias por acompañarme en un viaje más. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.